Correr en contra del viento Conocer todos tus sentimientos Dos cuerpos entrelazados Esperemos todos los inviernos Bésame En mis labios hallarás calor No sé entender La lluvia de papel Como tiemblo por ti Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vida voy dentro de ti Yo no te pido la luna Tan solo quiero un momento Que rescatar esta piel Y robar esa estrella Vemos tú y yo A la serie de la jornada Mira papá Antes de que me hagas cualquier clase de reclamo Y que me pegue ese regaño Que realmente me merezco papá Porque me lo merezco Quiero decirte que Que la embarré papi La embarré Sí, la embarré Ya Ya La embarré papi La embarré ¿Y tú crees que con decir la embarré Todo se soluciona? Rodrigo, ¿tú qué estás haciendo con tu vida? Yo pensé que después de la muerte de tu mamá Que te importó cinco centavos Ibas a reaccionar Papá, no he encontrado lo mío Entiéndeme No fui capaz de contarte papá Mira, estoy confundido ¿Tú no has estado confundido en tu vida? ¿Ah? Entonces Lo que yo necesito es Un psicólogo Necesito vacaciones para pensar Necesito un orientador No sé Rodrigo, tú eres un vago Y un mentiroso Y sí, podemos gastar fortunas En psicólogos y orientadores Y quizás ayuden Pero ojo Yo en esta casa En mi casa No voy a tolerar Ni tus mentiras Ni tu vagancia O sea que Tú me estás diciendo Que me vaya a la casa ¿Me estás echando de la casa? Rodrigo Te voy a dar un plazo Y te voy a poner una condición Muy bien Ya sabemos que el estudio no te interesa No he encontrado lo mío Eso es cierto Ok Pero apenas Sepa que quiero estudiar Te lo juro que me encarrilo Y soy el más dedicado de la vida Te lo prometo Mira Rodrigo Ese cuento ya me lo ha repetido muchas veces Arrancaste con derecho Después medicina Finanzas De la última No quiero ni hablar Entonces ¿Qué quieres que haga papá? Te doy un mes Para que consigas trabajo Un mes Bueno Bueno Ahí estamos hablando en otro idioma Yo estaba pensando lo mismo Y yo te quería proponer Que me dieras un cargo importante En tu firma En tu empresa Relaciones públicas Pero te lo que hiciste ¿Yo cómo le voy a soltar Un cargo tan importante Y de tanta responsabilidad A un vago mentiroso como tú? ¿Estás loco? Tú vas a conseguir trabajo Rodrigo Por tus propios medios Y si en un mes Lo has conseguido Te vas de esta casa Entonces mi mamá le fue con el cuento Ahí está pintada No No Es que yo solo quiero saber Pues usted cómo se siente ¿No? Pues me siento bien Estoy contenta en el nuevo trabajo Porque lo otro ya se acabó Ay Juanita Pero ¿por qué dice eso? Vea Usted tiene un talento Ni el berraco ¿Sí? ¿Por qué lo tiene que desaprovechar? Eso también es egoísmo suyo Ay vea Dejemos la cosa así De ese tamaño Ya Bueno ¿Y si yo la acompaño A donde ese señor? Yo la escolto Para que el tipo No pueda pasarse con usted ¿No? Ah Vea Afortunadamente No tengo ni idea Donde vive ese señor Pero vea Yo tengo la tarjeta Para que lo llame ¿Qué tal? Usted se hizo mucho cuenta ¿No? ¿Qué tal mi mamá? Hombre Fer Gracias ¿Qué ha habido? Qué sorpresa que vengas A buscarme a la casa Hombre Confieso que soy un mal ganador Y cuando Tatiana me contó Lo de Juanita Decidí venir aquí A darte el pésame Y a cobrarte por supuesto ¿Ah sí? Veo que sigo siendo El centro de las habladurías De esta familia ¿No? A nadie se le ocurrió Que a esas alturas Tú ibas a cometer Semejante locura Pues te cuento Que van a tener que Seguir hablando Porque yo no he terminado ¿Tú insistes en eso Alejandro? Pero por supuesto que sí Es que ustedes Han inflado Mis posibilidades De derrota Infamemente Alejandro Dejemos la apuesta así De verdad Yo no quiero Que sigas haciendo esto Ayer Tatiana Estuvo en mi casa Y la pobre Estaba hecha Un manojo de nervios Y se puso a llorar ¿De verdad? Yo tendría que haber Explicado mejor El proyecto a Tatiana Y es sencillamente Que estoy seguro Que bajo mi supervisión Y con mi ayuda Juanita puede sacar adelante Una carrera musical Que nos beneficie A todos Y preciso Yo hablé con ella ayer Pero bueno Te agradezco Que me vengas a contar ¿Pero? Pero esa decisión No se afecta Está tomada No me va a echar para atrás En cuanto a nuestra apuesta Fer Lo siento Empeñé mi palabra Y la apuesta sigue ¿De acuerdo? Hasta el sábado ¿Esa mujer no te dijo que no? Sí Claro que me dijo que no Es más No sé ni dónde vive Ni cómo encontrarla Pero a mí me encantan Los retos así Y te prometo Que no solo la voy a encontrar Sino que también La voy a convencer Me extraña que esa mujer Te haya rechazado la oferta Yo pensé que te iba a arrancar la mano Sí, sorprendente, ¿no? Yo cada vez me convenzo más De que hay que ayudarla Me voy Te deseo toda la mala suerte en esto Gracias Ay, Sandro Usted no entiende El mundo está lleno de gente mala Pues sí, yo sé Pero igual Mire, por teléfono No creo que le vaya a pasar nada ¿O sí? Ay, no, Sandro Vea, yo me voy Mejor bota esa tarjeta Escóndala por ahí Y apóyeme, ¿sí? Mire, usted no se imagina Lo difícil que es para mí este día Sé más bien Porque no me da fuerzas Para no amargarme tanto Bueno, decime buena suerte ¿Hola? Vámonos, amiga Que necesito llegar temprano A ver ¿Papá ve todo? Sí, sí, sí ¿Seguro? Sí, sí Ay No, pues que me tocaba Dejarle las cosas a mi mamá Pues Claro, mi amor Te estaba buscando toda la mañana ¿Dónde te habías metido? Eh Me tocó salir temprano Para hacer un trabajo En la universidad Espera, espera, espera Deja el afán Es que yo de verdad Quisiera hablar contigo ¿Me están esperando? Mi amor, por favor Si tienes algún problema Cuéntamelo ¿Es algo con Gustavo? Sí, sí, sí Sí Peleas de novio Normal ¿Segura? Sí, sí Tranquilo Si me pasara algo grave Yo ya te lo habría contado ¿No? Tatiana Tatiana, te tengo malas noticias Alejandro se le metió la tal Juanita en la cabeza Y no hay poder humano que se la saque No, no puede ser Todo lo que me tocó pelear con el fantasma de la esposa Como para que ahora me toque pelear con una de carne y hueso Lo bueno es que él no tiene como encontrarla a ella Ah, no Por eso no te preocupes tú, querido Que él va a saber cómo encontrarla No, si para Alejandro también es imposible, Stati Cómo sé A mí me va a tocar estar preparada si aparece esa niña O poner el grito en el cielo Ay, ¿sabes qué? Yo creo que soy más inteligente que eso Gracias por lo que me corresponde Oye, podemos vernos Quiero descansar del acoso de mi mujer ¿Qué? Olvídate Tú estás castigado ¿Qué te pasa? Mira, te recuerdo Que parte de lo que está pasando Es culpa tuya ¿Sabes qué? Que tengas un pésimo día Yo no te pido la lana Yo no te pido la lana Súper feliz Me hubieras dicho Yo te hubiera podido recoger en el aeropuerto No, no, no Es que no estaba entre mis planes regresar a Colombia Simplemente mi papá ¿Insistió? Mi papá te pidió que volvieras No No sé qué decirte Más bien como que me obligó Me obligó porque mi tía Elvira Me echó a botes Se le soltó una información Y bueno, aquí estoy Ay, Rodrigo ¿Volviste a perder el semestre? No Ay, ¿cómo se te ocurre? Si para perder un semestre Hay que entrar a la universidad Yo nunca entré No seas tan descarado Ay, yo no sé cómo sigo queriéndote En serio Tú no estabas estudiando ¿Desde hace cuánto? A ver, yo no quiero entrar en detalles Simplemente no quise estudiar Ya Tú sabes lo que a mi mamá Le hubiera gustado Que te hubieras graduado de algo De lo que fuera, Rodrigo Tú sabes que yo no quiero más problemas En Colombia, caro Ya tuve suficiente Con el regaño que me acaba de pegar mi papá Y yo no quiero que tú Te conviertas en otro problema Entonces, más bien Cuéntame de tu vida ¿Qué has hecho? ¿Ah? Estás medio churra Ay, gracias Veo que todo está color de rosa, ¿cierto? Gracias Bueno, Sucho, entonces Son doce mesas Todas con cuatro sillas Y cuchara, cucharita Tenedor, cuchillo Y media servilleta, ¿o no? Ay, sí Ya, no se preocupen Ay, mire que tampoco es tan complicado Eso sí Usted no debería estar aquí Usted debería estar hablando allá Con ese señor Averiguando Mirando a ver en qué disquera Van a grabar sus ideas ¿Y qué? ¿Y que el señor me haga insinuaciones? Encima de todo Me lleve un rinconcito Hacerme quien sabe qué No, mijita ¿Y si no? ¿Qué tal que sí sea la oportunidad De su vida? No, creo Bueno, ¿y usted por qué trajo esa guitarra? Ah, no ¿Se la va a dejar después de trabajar? Ay, no Usted sí es bien boba Pues déjeme decirle Que está cometiendo un error Y está en barato Hola Hola, mi amor ¿Cómo estás? Bien Sí, descansaste Ajá Sí Me enteré que andas Un poco preocupada Por el tema de moda ¿Cuál? ¿El de tus intereses profesionales? Ajá Que fuiste a ver a Soledad Que hablaron Y parece que no he estado muy feliz con el tema Ay, hubiera preferido que no te enteraras de eso Qué bobada Es que no me parece que sea una bobada para ti Si a ti te aflige, a mí me preocupa Así que vine para que hablemos Y aclaremos todas las dudas que tengas, mi amor ¿Por qué? ¿Acaso ya apareció esa mujer? No, no Y ni va a aparecer, no creo Pero igual quiero hacer algo Quiero hacer algo porque No sé Y quiero que me entiendas Pero creo que a Gabriela Me hubiera encantado que yo lo hiciera, ¿sabes? Sí, yo sé Y, ¿sabes? Yo también lo he estado pensando Y me siento muy mal con todo esto Alejandro El show que te hice en el restaurante Y, bueno, lo del club Mi amor, mi amor Yo entiendo Es una preocupación perfectamente razonable la tuya Sí, pero es que yo confío en ti Yo confío en la pareja que somos Mira, yo nunca me habría sentido tan identificada con nadie, mi amor Yo creo que hemos pasado los momentos más duros juntos ¿Cómo voy a permitir que una desconocida dañe toda esa felicidad, ah? Ay, qué torpeza la mía, de verdad, perdón No, 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 no Ninguna torpeza La dulzura de una mujer que amo y que admiro Y que cada día me sorprende más Y la mujer que te adora Y que le encanta la persona que eres Y que cometas locuras y que tengas iniciativa Oye, ¿sabes? Hasta de pronto te terminó ayudando con todo esto ¿Ah, sí? Eso sería estupendo ¿Y tú serías capaz? Ay, pues claro Buenísimo, entonces solamente falta un detalle Que Juanita parezca Bueno, pero tampoco le insistas tanto, ¿no? Porque yo estoy segura que allá afuera hay mucha gente Con mucho talento Que seguro que estarían felices de que tú los apoyaras Ya sé, mi amor, ya sé Pero como le dije a Fernando Esperemos hasta el sábado, ¿te parece? Bueno, como tú quieras Claro que la verdad yo no sé cómo es que vas a hacer eso Sí, eso sería un problema, ¿no? Yo creo que algo se me ha ocurrido Pues para hacerte franca Mi vida tampoco es un jardín de rosas No me está yendo tan bien Pero no se me preocupa de cara Ay, yo no sé si de esta me voy a poder salir No, no creo Y tampoco creo si iba a contarte, Rodrigo Ay, deja el video ¿Cómo no me vas a contarse entre tú y yo no hay secretos? Más bien, dime en qué te puedo ayudar Si se trata de la universidad o no sé Si fuera eso estaría feliz No, no Esta vez sí la embarré Es mucho peor Caro, ¿peor que eso? Peor que perder una universidad No hay nada ¿Qué puede ser, mejor dicho? No, no puede ser lo que estoy pensando Ay, por Dios Me di cuenta hace unos días ¿Me di cuenta hace unos días? ¿De qué? Una peladita tan pila como tú ¿Cómo se deja hacer eso? ¿Ah? A ver, Rodrigo Si me vas a hacer sentir peor de lo que estoy Te pido que te vayas de mi cuarto Suficiente tengo con la culpa que siento Sí Perdón, corte Perdón, es que me coges fuera de base Pero bueno, no es el fin del mundo No es la primera vieja que mete las patas ni la última Entonces fresquéate ya Ay, no, tan amable Muchas gracias Después de oír tus palabras, no, ya quede perfecta No, es para que te alteres No Simplemente es que no es tan grave Todavía tiene solución Mejor dicho, Carolina ¿Tú qué piensas hacer? Bueno, hoy le damos la bienvenida a un nuevo miembro del equipo Juanita Román Ella es amiga de Susana Bienvenida Bienvenida Ella lo hace muy bien Es más, ella tiene la guitarra por ahí Así que si la quieren escuchar, pues No, no, en este momento no, Susana ¿Y dónde cantaba? En los buses Ay, no, eso tiene que ser muy duro Bueno, aquí el trabajo es fuerte Pero nada comparado con ese camello de los buses Tranquila que aquí le va a ir mejor Gracias Bienvenida, Juanita Ah, bueno, y a trabajar, muchachos Sí Yo me voy, ya vengo Ay, don Ramón ¿Puedo hablar una cosita con usted? Urgente Claro que sí, con mucho gusto Mira, es que imagínese que tengo muchos problemas en la casa Yo quería saber si era posible que me diera un adelanto Ah, sí, sí, claro, yo la entiendo Me imagino por las que está pasando Susanita me la recomendó muy bien y yo confío en ella Pero esto es algo que yo no acostumo Ay, y yo menos, don Ramón Pero es que es por las circunstancias ¿Sí me entiende? Sí, sí, claro que la entiendo Está bien, Juanita, cuente con eso Pero no me vaya a salir con un chorro de babas No, no, no Bueno, vamos a trabajar Sí, 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 señor A trabajar Bueno, Rosita Entonces, necesitamos actualizar todos los datos de nuestros inversionistas Para hacerles llegar correos con nuestros nuevos portafolios Listo, doctor Bueno, para eso necesito que usted me cuadre una videoconferencia Donde estemos Fer, Tatiana y yo ¿A la hora de siempre? Sí No, no, mejor hagamos la... El martes por la mañana Perfecto, martes Listo Pero antes de que se ponga a hacer todo eso, Rosita Yo necesito que usted me ayude con una gestión confidencial Yo necesito dar con el paradero de alguien Urgentemente Y creo que ya sé cómo lo voy a lograr Juanita Venga acá ¿Qué hubo? ¿Usted no tiene nada que contarme? ¿De qué? Si hemos estado toda la mañana juntas, ¿qué? ¿Segura? ¿Segura que no se le olvidó, no sé, decirme algo? Ay, ya sé Ya sé para dónde va el agua del molino ¿Qué? Pues su mamá me acaba de llamar Y me contó que don Alejandro le entrevistó una tarjeta Y usted me hizo creer que no tenía cómo ubicar a ese señor Mire, Suchi, yo ya tomé una decisión Con o sin tarjeta, yo ya di mi respuesta Venga, venga, si quiere yo llamo Sí, mire, yo llamo Usted me nombra a su representante Yo hablo con ese señor Y empalmo con don Ramón y ya todo está perfecto Mire, Suchi, ¿por qué no me acompaña a la cocina así, Camine? Vamos Buenas tardes Buenas tardes Quiero verme, señorita Elvira, por favor Sí, señor, claro, usted, ¿cómo se llama? Vladimir Ivanova Siga, por favor, por acá Gracias ¿Quién llegó? Alcira Señor Vladimir Ah, señorita Elvira Antes de echarme por puerta por donde entré Por favor, encerrarme puerta en narices Por favor, reciba estas flores Gracias Gracias Son un detalle Para pedir perdón Por comportamiento mío ayer Como bruto Como estúpido Mire, Suchi Yo no me puedo meter en la boca del lobo Don Alejandro, no es una opción para mí Métale dos minutos de lógica Y verás que tengo razón Pues sí Es como raro que a él de repente Le entró la fiebre por Juanita Román Exactamente Y yo clausuré esa puerta anoche mismo Pero cada vez que usted, mi mamá o Sandro Tratan de meterme dudas en la cabeza Yo solamente pienso lo que no fue Y mire, créame, no es nada fácil Dejar mi sueño atrás para cumplir con obligaciones Ay, Juanita, por favor, no se sienta mal Pero ¿cómo no me voy a sentir mal? Me siento fracasada, maltratada por la vida Esta mañana me costó mucho trabajo Ponerme este uniforme Juanita, perdóneme No, tranquila, fresca Pero es igual que mientras tenga parada Qué pena, Asucha Pero mientras tenga parada Sostener a mi mamá Y pagarle los estudios a mi hermano Pues cualquier esfuerzo es poco Pero no usurremos el tema, abuela Si se puede ya mismo Se lo prometo Ay, pero ya no llore más ¿Cómo me va a hacer llorar a mí? No, ven, tranquila Sí, yo vine a disculparme Por comportamiento ayer Yo no acostumbro a emborrachecerme así tan rápido Pero ayer botquitas subieron seme a la cabeza ¿Sí? Es que usted debe entender Esta felicidad de Casorio, hija Hizo perder límites Bueno, pierda cuidado, don Vladimir Realmente no tiene por qué disculparse Finalmente usted y yo no tenemos ningún compromiso Sí, pero usted, noble dama Yo humilde caballero No quise faltar respeto Don Vladimir, yo necesitaría un batallón de cosacos borrachos Para ofenderme Y no se preocupe, disculpa aceptada De todas maneras, le pido un permiso Porque yo tengo muchas cosas que hacer No, no, pero señorita Elvira, usted no entiende Yo no vine tan solo a disculparme Vine también porque yo quiero conocerte mucho mejor Quiero tú y yo seamos amigos ¿Sí? Quiero que tú conozcas verdadero corazón, Vladimir Ivanov Ay, don Vladimir, gracias por su sinceridad Pero yo he pasado toda la vida sin admiradores, obsesivos Y no me han hecho falta Y resulta que esto me parece un poquito intenso Con permiso, doctor Siga, Rosita Listo, ya está lista la gestión que usted me encomendó Ay, qué bueno, qué bueno ¿Y cuándo sale? Esta misma noche Bueno, otra cosa, Rosita, siéntese Gracias, doctor Yo le quería preguntar algo Fernando y Tatiana Ellos han estado arruinando por este encargo, ¿cierto? Bueno, ellos se han estado muy interesados en saber lo que usted está haciendo para encontrar a esta muchacha Ya, pero usted... No, no, usted me dijo que esto es confidencial y yo no les he dicho ni una palabra Muy bien, esas siguen siendo las instrucciones Otra cosa, Rosita, apenas usted tenga información de Juanita Me la hace llegar directamente, inmediatamente No importa en la mitad de qué esté yo metido, ¿claro? Perfecto, señor Gracias Doctor, ¿y si no aparece? Si no aparece, pues, nada Simplemente no les damos el gusto a Fernández y a Tatiana de enterarse de qué estamos haciendo Pero ¿sabe qué? Juanita va a aparecer Qué sorpresa está la vida Encontrarte en plena calle Fue una chispa en mi equilibrio De una mitad que estalla Te encontré un poco más flaco Fue mirarte y derrumbarme Te creía asunto olvidado Otra vez me equivoqué ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? En el silencio La pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien Sin engañar Porque a mi puerta El amor nunca volvió ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? En el silencio La pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien Sin engañar Porque a mi puerta El amor nunca volvió ¿Cómo te va, mi amor? Gracias ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Juanita! ¡Muy bien! Usted canta como los dioses Yo no sabía que era tan talentosa Y que era así de artista Gracias Juanita Yo creo que usted se equivocó de profesión Usted debería estar en la radio O en un club o grabando canciones Si yo hubiera sabido que la cosa era así de ese tamaño No la habría recibido Pero es que eso lo digo yo todo el tiempo Pero es que ella no me cree Ay, ¿qué tal? Ay, muchas gracias a todos, ¿verdad? Tan lindo Otra, otra Sí, sí, que canta otra Otra, Juanita Sí Ah, bueno, pues yo estoy contada Esa sí me va a dejar el bus Ahí sigue la tal Rosita Esa reunida con Alejandro Ni como la detesto ¿Y tú tampoco lograste sacarle nada? No, me hizo sentir como una idiota Ay, qué pena, doctora Ivana Nada, pero es que no le puedo dar esa información Bruja esa Bueno, pensemos en lo peor ¿Qué pasa si la tal Juanita se aparece Y le acepta la propuesta a Alejandro? ¿Qué hacemos en ese caso? Bueno, pues en ese caso Me va a tocar convertirme en la más hipócrita del mundo Y enfrente a Alejandro Ser la novia abnegada que lo apoya Pero eso sí Tú me tienes que ayudar a que toda la familia Esté de parte nuestra Eso no va a ser difícil Entre todos vamos a tener que hacer ese trabajo sucio Pero a esa muchachita Hay que acabarla por trepadora Bueno, pero no te preocupes Vamos a ver qué pasa Tú tienes que relajarte Dejar que te acaricie ¿Quieres que te haga un masaje como te gusta? Ajá Fernando no Hola mi amor Fernando, necesito que hablemos Y quiero que sea ahora ¿No puedes esperar? No, no puedes esperar Lo que te voy a decir es algo muy importante No puedo, estoy en medio de una reunión Si quieres dame media hora y yo te llamo Mira, por favor, aterriza Yo soy tu mujer y necesito atención Lo que te voy a decir es urgente Estoy trabajando, estoy en una reunión, no puedo Pues cancélala De verdad, bastante grave Está bien, voy a ver qué puedo hacer, pero no te prometo nada ¿Y qué quería? No sé, pero sonaba bastante alterada Esa mujer me tiene cansado ya Ay, bueno, mi amorcito, eso es lo de menos Aquí lo importante es que ella no se canse de ti, ¿bueno? ¿Qué te dijo? Que quería verme ya ¿Quién sabe para qué estúpida será? Bueno, tú acuérdate que tu felicidad futura depende de la felicidad de Soledad Si ella le da por separarse de ti en este momento, te quedas sin un peso ¿Eres consciente de eso? Claro que soy consciente de eso, me lo repito todos los días Para aguantar esta pesadilla Bueno, mi vida, entonces que te vaya bien Tómate la tarde, el día o la semana Si necesitas, pero cualquier sacrificio es pequeño para todo el dinero que vas a recibir, ¿no? Te quiero mucho Aunque te suene a lo de siempre Más que un amigo Eres un mango diferente Andalas altas entre el tráfico Leer a medias el periódico Colarnos juntos en el autobús Cantar hasta quedar afónicos Viviendo juntos Juntas Un día entre dos Parece mucho más que un día Juntas Amor para dos Amor en buena compañía Si tú eres así Si tú eres así Qué suerte que ahora estés junto a mí Juntas Café para dos Fumando cigarrillo a medias Juntas Cualquier situación De broma entre las cosas serias El mundo entre dos Diciendo los problemas Adiós 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 Bueno, te abono ese detalle Y lo deberías hacer con mucha más frecuencia Tú sabes lo mucho que yo trabajo O lo mucho que dices que trabajas ¿Qué quieres decir con eso? Ay, mira nada, Fernando Yo la verdad quedé muy preocupada Con todo lo que dijo Tatiana ayer Eso de que Alejandro tiene una mujer Para una aventura Sí, 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 es terrible Pero... ¿Y tú por qué te vas a sentir mal? Yo no entiendo Porque yo me siento igual Porque tú nunca estás conmigo Porque tú llegas tardísimo Sales temprano No te despides Hace mucho tiempo Yo ni siquiera te inspiro una caricia Es mucho trabajo Tengo mucha presión Estrés, no es más Tú estás aburrido de mí ¿Crees que no me doy cuenta? No, pero ¿cómo puedes decir eso, mi amor? Porque estoy segura Me estás armando un problema donde no lo hay Fernando, tú tienes un amante Don José ¿Cómo le va, Bea? ¿Para que se dé cuenta que yo soy una mujer muy seria? Le traje aquí la guitarra y la platica Pues por la cara que trae Se ve que le fue muy bien en su presentación No crea, las aparezas se engañan Debería comprarla ¿Usted la necesita? No... Ahí está, se la voy a dar por un buen precio Ay, da lindo, don José, pero... No creo que la va a necesitar nunca más No diga eso Yo sé que usted va a volver por ella Debería aprovechar No, don José, mi carrera de cantante ya terminó antes de empezar ¿Cómo así? ¿Entonces a qué se va a dedicar ahora? Pues ahora sí mesera Y es más, me tengo que ir ya porque tengo un turnito ahorita para el almuerzo Entonces pues ya vengo, don José, mire aquí Le cuento, mija, que eso sí es una gran pérdida, oye Pero una gran pérdida De todas maneras, yo estoy aquí para su servicio, oye Mire, aquí la voy a poner por un buen tiempo Un tiempo bien largo Porque yo sé que usted regresa por ella, oye Bueno, José, se le vaya bien Bueno, mi hijo Te quedas callado porque te sientes culpable No, yo me quedo callado porque no puedo creer que me estés preguntando eso Es una pregunta sencilla, dime la verdad, te lo pido Si tienes un amante, cada quien coge por su lado y se acaba este rollo Pues claro que no tengo ningún amante si yo me la paso trabajando, por Dios Entonces, me dejaste de creer Ya estás aburrido de mí, hastiado Perdóname Yo jamás pensé que te estuvieras sintiendo así, no? Cada minuto de mi día Pero yo te amo Tú sabes que yo te quiero Hola Hola, oye, ¿y Fer? Ah, se va a tomar la tarde, Soledad lo llamó Pero rica la vida, ¿no? Aunque, pues, bien, bien Creo que Fer tiene muy abandonada Soledad Ay, yo se lo digo todo el tiempo La pobre Soledad anda muy abandonada Ay, mi amor, yo me muero de susto que nos pase eso igual a nosotros dos, ¿sabes? Que peleemos todo el tiempo No, 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 eso no nos va a pasar a nosotros Ay, no, ¿y por qué estás tan seguro? ¿Por qué nosotros no vamos a dejar que las cosas lleguen hasta ese punto? Porque además tú y yo creo que somos bastante más compatibles que Fer y que Soledad, ¿no te parece? Y si no se ponen las pilas, pues, yo no sé en qué va a parar todo eso Pero tú y yo, tú y yo, estamos hechos de otra cosa Qué bueno que hables así, ¿sabes? Claro que estoy súper triste Porque andas guardándome secretos, ya no confías en mí Ah, ¿sí? ¿Y cómo qué secreto quiere la señorita que yo le revele? ¿De pronto cómo voy a hacer para ubicar a Juanita? Ay, no seas así, por favor, me tienes intrigadísima Pero tranquila, no pasa nada, igual si mi estrategia falla, pues, nada, hasta ahí llega la cosa Ay, Alejandro, yo te conozco, si esa estrategia te falla, seguro ya tienes otra No, 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 si de aquí al sábado no la encuentro, pues, aquí termina todo ¿Ah, sí? ¿Prometido? Prometidísimo Bueno, siendo así, quiero contarte algo Ya te tengo varios candidatos para que los ayudes en su carrera profesional ¿A verdad? Sí, a ver, ¿tú te acuerdas de mi amigo Diego, el productor musical? Ajá, ajá Bueno, parece que tiene una cantante buenísima, ¿sabes? Y pues, sería increíble porque ya no tienes que estar detrás de la Juanita esa Bueno, bueno, pero, eh, a ver, primero lo primero, esperemos hasta el sábado, a ver si aparece Juanita Y si no, pues, volvemos a hablar, ¿te parece? Sí, sí, señor ¿Qué me trajiste? Bueno, tengo todo el informe ¿Ya seas más tranquila? No te puedo negar que me he sentido muy abandonada por ti ¿Quieres que te pida perdón otra vez? No, Fernando, no quiero que me pidas perdón, quiero que seas el esposo con el que me casé No solamente la persona con la que vivo Solea, es solo una etapa que estoy pasando, mucho trabajo Afortunadamente, Alejandro me dio su voto de confianza y estoy a cargo de una cuenta de clientes muy importantes, eso es todo Pues, si quieres, yo le digo a Alejandro que te quite trabajo No, Solea, no, no hagas eso, yo también necesito que, que tú respetes mi espacio Sí, pero mientras cumplas con tus obligaciones con esta familia Pero si yo te adoro Me vine hasta aquí tan pronto como pude Se habla como si fueras un mensajero, yo estoy hablando de un matrimonio, estoy hablando de compromisos a futuro ¿De qué estamos hablando? Por ejemplo, de tener un hijo, ¿tú has considerado la idea que yo podría estar interesada en eso? ¿Y lo estás? Sí, pero no voy a tener un hijo con una persona que parece un mueble más en esta casa No, no voy a tener un hijo con una persona que solo quiero amarte Que no sería esa locura que vida muy dentro de ti da Yo no te pido la niña Que solo quiero amarte Que no sería esa locura que vida muy dentro de ti da Que no escagar esta piel y robarte esa estrella El mar y lo tanto ella siempre se puede que la hija... Que no es una caja de esas Pero como papatrinas, aguante y ganas de horas ¿Esto puede? ¿Ya? Conocer todos tus sentimientos Ay, al lombro Juanita es matado, eso No la voy a corrucir Pues también, no Bésame, en mis labios hallarás calor Siénteme, frágil de papel, como tiemblo por ti Yo no te pido la luna, yo solo quiero amarte Quiero hacer esa locura que vibra muy dentro de tu entidad Yo no te pido la luna, yo solo quiero el momento Quiero rescatar esta piel y robar de esa estrella Queremos tú y yo que es la morada ¿La estábamos esperando? ¿Usted es que no escuchó el mensaje? Ay, no, es que yo he estado súper ocupada Del tingo al tango, si no pregúntale a Susana Pero le tengo una buena noticia a mi hermanito ¿A mí y eso? Mañana vuelvo a su colegio Y se supone que es una buena noticia ¿Qué tal? Este malagradecido, oiga, vea No, no, mentira, bonita, muchas gracias Bonita, ¿y usted de dónde sacó toda esa plata? Porque es que se debió un montón No, me la prestó don Ramón Me la va a descontar de las siguientes tres quincenas ¿Usted va a seguir trabajando ahí? Pues sí No, no es reclamo Mejor dicho, saque Mejor me cacho Juanita, antes que se me olvide Mañana por la mañana no voy a ir al trabajo Le pedí permiso a don Ramón Es que tengo que ir al médico Será mucho gusto con usted No, fresca, ya me defiendo Madura Está sin azúcar Ya volvemos con la música del corazón Pero antes son los anuncios de nuestros patrocinadores Este es un anuncio para una cantante maravillosa de nuestra ciudad Para una mujer de gran talento que merece una oportunidad Queremos ofrecerle un contrato de representación a Juanita Román Cantante de paladas Juanita, por favor, llámenos al 018-077-716 Es una oferta por tiempo limitado Llame ahora, llame ya Padrín ¿Tú qué haces acá? No tendrías que estar buscando trabajo Buenos días primero, papá Buenos días Papá Y... Y por favor, ya ¿No crees que se te está yendo un poco la mano? ¿Tú quieres que aprenda la lección? Ok, ya entendí, ya aprendí Yo voy a cambiar Pero ya, papá Bueno, muy bien Un cambio de actitud es un primer paso Y no basta con estar arrepentido Porque hay que pasar de las intenciones a los hechos, Rodríguez Papá, eso es lo que quiero Dame una sola oportunidad Yo quiero trabajar en nuestra empresa ¿Cómo se te ocurre? En mi empresa Todas las personas que trabajan tienen al menos un título profesional ¿Tú qué tienes para mostrar? Está bien Ya, ya entendí ¿Y sabes qué? Lo que me dijiste ayer Me dolió en el alma Me dolió mucho, de verdad Pero está bien Entendí Y te lo juro que voy a ser capaz de demostrarte todo Mira, porque en lugar de quejarte todo el tiempo No te pones a la acción Mira, aquí está la página de empleos Busca De pronto encuentras algo Dale Lo que tú digas, perfecto Papá, pero ¿sabes qué voy a necesitar? Que me prestes el carro Y que me des plata por los almuerzos Para ir a un centro comercial No, 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 señor No Yo no te voy a dar carro Sí te voy a dar para los transportes públicos Y para que puedas almorzar Eso es todo Entonces préstame la moto, ¿sí? Pero ¿cómo se te ocurre, Rodrigo? No No Papá, no me estás ayudando en nada Ya lo hice Le he ayudado cientos de veces Así que, por favor A buscar trabajo Oye Hola Buenos días ¿Cómo te fue con tu mujercita? Terriblemente mal Ay, no me digas ¿Te peleaste otra vez con ella? Imagínate Que me salió con el cuento De que quiere tener un hijo Ay, ¿me estás hablando en serio? Sí Dice que ya es hora No Las mujeres sí son muy tercas Soledad sabe que su matrimonio Se está acabando Y aún así quiere tener un hijo Lo que sí está claro Es que yo nunca voy a tener un hijo con Soledad Mmm, Fernando Te vas a tener que tragar tus palabras Tatiana Con la única persona Que quiero tener un hijo en esta vida Es contigo No seas iluso Si Soledad te pide un hijo Tú se lo das Este es un anuncio Para una cantante maravillosa De nuestra ciudad Para una mujer de gran talento Que merece una oportunidad Queremos ofrecerle un contrato De representación a Juanita Román Cantante de baladas Juanita, por favor Llámenos al 018-077-716 Repito 018-077-716 Es una oferta por tiempo limitado Llame ahora Llame ya Tú sabes perfectamente que yo no me casé con Soledad Para tener un hijo con ella Sino por la plata Sí, pero a veces Cuando uno quiere lograr cosas Pues tiene que hacer sacrificios para eso Yo no me voy a amarrar a Soledad por un hijo Mira, si ya hiciste el sacrificio de casarte con ella Pues, ¿qué te importa? Cúmplele con tus labores de esposo No, ni tú ni nadie me van a convencer de que yo cometa esa locura Ah, bueno Entonces, alístate para que Soledad vaya Y se busque otro con quien tenerlo Porque eso sí Ella es millonaria Y vividores como tú Pero menos tercos Hay por todos lados ¿Tú me estás pidiendo que me amarre? Que me eche la soga al cuello? Ay, tú sabías que esto tarde o temprano iba a pasar Fernando Deja el escándalo Asúmelo Sí, pero es que un hijo no es una bobada ¿Y nosotros qué? Nosotros vamos a estar bien A ver, piénsalo con cabeza fría Este niño podría ser una bendición Para lo que nosotros queremos Primero que todo Soledad Consigue que calmar su aburrimiento Porque eso sí me la imagino De día y de noche Detrás de ese muchachito Y por el otro Deja de acosarte Entonces va a ser más tiempo para nosotros Es que no sé El precio es demasiado alto ¿Tú qué harías si Alejandro te pide un hijo? Ay, yo estoy segura que Alejandro no quiere tener hijos a estas alturas No estoy hablando de Alejandro Estoy hablando de ti ¿Tú qué harías? A ver, vuelvo y te repito Estoy segura que nosotros nunca vamos a tener hijos ¿Ok? Por este momento Lo que tenemos que hacer es concentrarnos En cómo controlar a Soledad Tatiana Yo lo único que quiero Es estar contigo Igual yo, Fernando Pero piensa A ver, ¿de qué vamos a venir? ¿Del aire? No Yo creo que esta vez te va a tocar Juanita Román Cantante de maladas Juanita, por favor, llámenos al 018-077-716 Repito 018-077-716 ¿Qué? ¿Alejandro se enloqueció? Bien Esta vez tiene que haber pasado ¿Ya llegó? Altyazı M.G. Gracias por ver el video.